El crecimiento deportivo El crecimiento deportivo de cada uno de nuestros atletas tiene un trasfondo de muchísimo sacrificio, muchísimo empeño y mucha gente que colabora para que el proyecto deportivo se vaya cumpliendo. Es el caso de los profes que están muy cerca de los deportistas y trabajan codo a codo para el crecimiento también individual de cada uno de nuestros atletas. Este es el caso de Chalo Molina porque vamos a hablar con Gustavo Ordoñez que es su entrenador aquí en el gimnasio en San Juan cuando está en nuestra provincia y cuando tiene que entrenarse el Chalo Molina pensando en las distintas competencias y así lo hizo también pensando en estos Juegos Panamericanos. La mirada de su profe de Gustavo Ordoñez al Chalo Molina de esta manera aquí en Telesol en Almateu. ¿Cómo es el Chalo como deportista? ¿Y qué te puedo decir? El Chalo es un titán. El Chalo llega con su rutina, saluda, muy afable, muy cordial y una vez que arrancó no para más, no para más. El tipo es correctísimo, tiene su entrenamiento al pie de la letra, viene cuando tiene que venir, vino con un hombro en la mano por decirlo de alguna manera, con su lesión. Voy a estar en los Panamericanos dijo y así fue. Se recuperó, le puso lo que hay que poner y allá está. Y qué lindo tenerlo y qué lindo tener a un digno representante argentino, sanjuanino sobre todo. La verdad que un honor tenerlo acá todos los días es un monstruo, realmente admirable. No tenés que decirle absolutamente nada. No, 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 la verdad que sí, sí, la verdad que maneja a la perfección ejercicios parciales de levantamiento de pesa. Él viene con el trabajo que le envía su entrenador, trabajos de pliometría, de velocidad, de explosividad. La verdad que es algo digno de ver, es muy aplicado y verlo y tenerlo acá cada vez que viene realmente es muy lindo, realmente. Para vos debe ser toda una satisfacción verlo ahora, cómo está progresando deportivamente. Siempre, siempre. Y bueno, es la ilusión que tenemos todos, ¿no? Es la ilusión que tenemos todos ahí puestas en las bielas, en las piernas del chalo. Un talentoso. Y la verdad que sí, es una cosa hermosa. Y tenerlo acá en mi gimnasio, gracias a Secretaría de Deportes, como a tantos otros atletas de alto rendimiento que vienen, con los profes de Secretaría de Deportes, tenerlo acá para mí es un orgullo y es un honor. Como tantos deportistas que realmente son los que nutren acá día a día nuestro trabajo en otro gimnasio. Los profes muchas veces tienen que ser un poco psicólogos, un poco amigos y mucho más. La verdad que sí, muchas veces no, siempre. Siempre el profe es el psicólogo, es el amigo, es el padre, es el hermano, siempre dando un consejo, siempre tirando para arriba. Los deportistas no siempre vienen acá con todo el ánimo de entrenar, pero bueno, uno trata de hacerles ver que si están acá por algo es, es porque lo llevan adentro, es porque lo llevan en los genes, porque lo llevan en la sangre y rescatar y sacar fuerzas de donde no hay para que le pongan todo y entrenen. Y bueno, y el chalo, como te digo, el chalo no hace falta, no hace falta arengarlo demasiado porque es un tipo muy profesional. Es un tipo muy profesional y Dios quiera que se le den las cosas, que se le den para bien y que pueda lograr todo lo que él se proponga con este hermoso deporte que él hace, porque realmente es un tipo que es admirable, es admirable, muy aplicado y se merece realmente esta oportunidad que tiene y que le vaya bien sobre todo. Chalo, querido, de mi parte, de todo San Juan, de toda la Argentina, toda la fuerza, hermano, toda la fuerza y éxito. Estamos todos con vos, en cada pedalada, en cada latido de ese corazón, en cada salto, en cada curva y estamos haciendo fuerza con vos. Éxito, hermano.